El juicio contra el cívico Rómulo Calvo, acosado por racismo, discriminación y ultraje a la huipala, símbolo patio, fue suspendida hasta el 8 de marzo. Esta situación es de lamentar para la justicia, señaló el asambleísta departamental Sergio de la Cerda. Lamentablemente la justicia no funciona bien para el conjunto del pueblo boliviano. Bueno, esto desnuda que acá no hay ningún tipo de manipulación porque estos procesos que se dan contra estas personas deberían avanzar de la manera más rápida posible y no es así. Lamentamos que esto haya sucedido nuevamente y pensamos que en este espacio de tiempo ojalá el señor Rómulo Calvo diera una muestra de que quiere corregir en algo su racismo y de que algo aprendió en 2019 y presente algún tipo de desagravio. El caso no debe quedar en la impunidad, Calvo debe presentar un desagravio, seguro que no pasará, pero la justicia debe actuar de acuerdo a los procedimientos jurídicos. Tenemos una ley vigente contra el racismo y toda forma de discriminación que debe regular nuestra conducta, tenemos nuestra constitución, tenemos diversos elementos normativos que deberían impedir que se transgreda la norma y que se ofenda a diversos sectores de la población boliviana. Y también autoridades nacionales exigen que se dé una sanción ejemplar contra Rómulo Calvo.